Que maravilloso Marcelo Mogileschi, que interesante la música Klesmer. Bueno, tenemos mucho más de nuestro legado para compartir con ustedes después de una pausa. Estamos disfrutando de la música de Shlomo Berón, un talentoso y prolífico músico israelí que hace un trabajo con chicos, etíopes, hemos pasado unos videos en el programa y esto que estábamos viendo fue cuando se presentó en nuestro país en el estadio Obras Sanitarias. Ustedes saben que la AMIA tiene una editorial, la editorial Milá, que saca interesantes libros y tenemos para compartir con ustedes algunos de esos libros. Por ejemplo, 100 años de narrativa judía argentina. Ya se ven los primeros nombres nada más, Aguinis, Alperson, Blainstein, Bordnik, Brailoski, Constantini. Es una selección nacional de escritores en este compilado de 100 años de narrativa judía argentina. Y tenemos más para mostrarles de los libros de Milá, Ada Rosmarín, con su libro de la mano, Anécdotas Talmudicas y de Rabinos Famosos. Mucha gente que siempre le interesa tener alguna anécdota y esa sabiduría que tiene el Talmud en este libro, editado por Milá y escrito por el Rabino Simón Mogileski. Usted tiene unos buenos ejemplos. Y finalmente, atención, un testimonio personal muy interesante. Fui niño en la Siberia de Stalin. Esto lo dice Moisés Knoll, quien cuenta su historia, nada menos. Niño en la Siberia de Stalin. Son libros de Editorial Milá de la AMIA. Hablando de palabras, pero no en castellano en este caso, sino en la sección que hemos implementado en el programa para conocer toda la riqueza del idioma hebreo. Ustedes recuerden que es el milenario idioma hebreo del pueblo judío, que es el mismo que se sigue hablando hoy en el moderno Estado de Israel. La propuesta es conocer algunas palabras con invitados muy especiales que eligen, por motivos que no vamos a explicitar, ustedes ya se van a dar cuenta, y nos enseñan una palabra. Vamos a conocer entonces la palabra del día en la sección Yo tengo la palabra. La palabra del día en la sección Yo tengo la palabra. Hola amigos de AMIA Legado, mi nombre es Nelson Weskin, soy cocinero, y mi palabra favorita en hebreo es ojel, que significa comida. Tiene que ver con mi trabajo, cocino, además la comida es importante para nuestra vida y sobre todo para nuestro pueblo. Gracias amigos de AMIA Legado, espero que les haya servido esta palabra ojel y que la utilicen. Muchas gracias y ya que estamos cerca de las fiestas, Yanato va para todos. La palabra del día en la sección Yo tengo la palabra del día en la sección Yo tengo la palabra. la comida, como se dice, ógel, en un buen horario de un domingo, donde para muchos ya están pensando qué van a comer al mediodía. Nosotros vamos a seguir con una sección de las nuevas en el programa, así como tenemos esta, donde enseñamos palabras en hebreo. Tenemos otra denominada Casos y Cosas, viene del título del libro de León Pocho, donde se recopilan curiosidades, anécdotas, efemérides, cosas que sucedieron en un día como hoy, y también personalidades que, desde su identidad judía, aportaron a la cultura universal. El 29 de agosto de 1887, se realiza en la ciudad de Basilea, en Suiza, el primer congreso sionista mundial, presidido por Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno. Los logros más importantes del congreso, fueron la fundación de la organización sionista mundial, y la adopción de la TICBA, como su himno, que se convertiría luego, en el himno del Estado de Israel. Otro gran logro, fue la formulación del programa de Basilea, programa político, que establece las metas del sionismo, cuyo eje fundamental, fue establecer, para el pueblo judío, un hogar seguro, en la tierra de Israel. un 30. Un 30. Un 30. Un 30. Un 31 de agosto de 1945, nace en Tel Aviv el violinista Itzhak Perlman, considerado uno de los mejores violinistas de la segunda mitad del siglo XX. A los cuatro años de edad, contrajo la enfermedad de polio, que lo obligó a utilizar muletas para desplazarse. Es por esta enfermedad que Perlman debe tocar el violín sentado. Estudió en la Academia de Música de Tel Aviv y luego se mudó a los Estados Unidos, donde empezaría una prominente carrera y en donde vive actualmente. Itzhak Perlman trabajó con orquestas prestigiosas como la Orquesta de Israel, con la que se presentó en varios festivales alrededor del mundo. Perlman fue el violín solista de la película La Lista de Schindler, por la que recibió el premio Oscar a la Mejor Música. También fue galardonado con 15 premios Grammy por sus grabaciones. El 4 de septiembre de 1899, nace en la ciudad rusa de Odessa, la actriz y directora teatral Ida Kaminska. Sus padres eran importantes actores del teatro yidish, por lo que Ida hizo su debut en el escenario a los 5 años. Para cuando era una adulta, ya había interpretado varios papeles principales en el teatro de sus padres, en Varsovia. Participó de varias películas, sin embargo, su medio preferido para expresarse fue el teatro, en donde también dirigió numerosas producciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, debió auxiliarse en Europa, pero regresó a Polonia en 1945. En 1965, Ida protagonizó la película La Tienda de la Calle Principal, por la que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz Principal. Ustedes saben que Israel es una democracia desde su surgimiento, desde el comienzo del Estado, donde tienen que haber diferentes partidos políticos. Hay partidos políticos árabes, con representantes árabes en el Parlamento, está la izquierda, la derecha, hay ecologistas. Todo eso, en elecciones, durante tantos años, dio origen a una multiplicidad de eslogans políticos. En la sección donde compartimos música, que nos muestra parte de la cultura del moderno Estado de Israel, en este caso, vamos a escuchar a ver por Dagna Hashconn la canción del sticker. Es una canción hecha precisamente recopilando eslogans, fragmentos de consignas políticas de la vibrante democracia israelí. Los escuchamos. Los escuchamos. Los escuchamos.